Entonces, eso hace que a vos te recuerden cosas que a veces, la fecha que salió el primer disco, estás todo el tiempo acordándote. Lo que me pasa ahora es que, indefectiblemente, cuando me pasan cosas así, me acuerdo de Gustavo. Y eso realmente me pone muy triste, todo el tiempo. La vez que nos cruzamos, una vez que presentaron un nuevo iPad, no sé, creo que a los dos minutos estábamos hablando de... Sí, la verdad, entonces es algo que a mí, como muchísima gente, ¿no? Pero a mí es un dolor que yo tengo permanente en mi corazón, que me duele todo el día, que por más que lo quiera ocultar, yo de golpe a alguien mando una foto y ¡tac!, te mandó un dardo al corazón. Sí, hoy Lisa puso una foto, la hija de Gustavo, Serati obviamente, puso una foto, Halloween, no sé, Gustavo medio ojos delineados y... No sé, de algún modo me llega, me llega profundamente cuando son sus hijos los que interactúan. Porque aparte es una persona que ya se ganó el cariño de la gente, creo que nos ganamos el cariño de la gente, desde un lugar de mucho respeto. Creo que justamente una de las cosas que tuvo Soda fue respetar a su público, ¿no? Yo leyendo data tuya y demás, hubo una charla que tuviste con él en el 97 o algo así que... O no sé si antes de ese regreso, me pierdo un poco... La charla ahora, la charla antes del regreso del 2007. Ah, ok, del último regreso, vos decís algo así como, fue una de las mejores charlas que tuve en mi vida. Sí, sí, porque fuera con un personaje que nos debíamos esa charla desde el primer día que empezó Soda Stereo. Vos pensá que... Terminaron los dos llorando. Sí, señor. Y fue por teléfono y fue causada por un malentendido de un mail. Bueno, bienvenido al malentendido que obligó a esa charla. Bienvenido, bienvenido. Él se puso como loco a buscarme durante un día que yo justamente estaba en su estudio. ¿Y el qué creía? ¿Que vos ibas a matar o algo así? No, 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 no. Había entendido algo mal, pensó que yo me había enojado. Y yo ese día tenía fotos para Yamaha, una foto que estoy saltando. Y había apagado el teléfono porque tenía una sesión de fotos y la estaba haciendo con la batería que yo estaba tocando. Entonces, si él hubiese ido a su estudio, me encontraba a mí ahí. No lo hizo y me buscó durante horas. Cuando nos encontramos por teléfono, nada, tuvimos una charla... ¿Muy larga? No sé, va a durar como 30, 40 minutos. Pero fue increíble porque nos dijimos millones de cosas que nunca nos habíamos animado a decir, ¿no? Que la vejez, ¿no? Nos permitió decir y la situación... El paso del tiempo, liberadora también. Sí, y a partir de ahí, obviamente, yo me acuerdo que yo lo llamé Daniel Conn y me dice... Ya se me llamó Gustavo recién. ¿Qué quieren que haga con la gira? Pues hasta ese momento la gira era... ¿Están by o qué? No, la gira eran 12 shows solos. Y a partir de ahí fue liberada y en el tiempo que tengamos de gira, que entren los shows que entran. Es que yo entiendo que así como estamos ahora, está bien, vamos. Pero cuando de golpe se abrió una puerta, nos sacamos 20 fantasmas, un montón de dudas, me liberé, te dije un montón de cosas que te quiero decir, ahora vamos hasta el fin del mundo. Es que el gran problema de la gira, o sea, lo que nosotros sabíamos que era que nos podíamos llevar bien, pero no sabíamos hasta cuándo. Porque como teníamos millones de fantasmas generados por el no hablar, es básicamente, es eso, ¿no? Bueno, pero el desgaste o las relaciones largas, fíjate, el chiste de los matrimonios que llevan muchos años es que ya no se comunican. Y es, una banda es una convivencia muy parecida a una familia, un matrimonio. Nosotros, a ver, yo empecé Soda Stereo con 18 años recién cumplidos. No se puede creer eso. Viste, Gustavo tenía 22 y Z23. En ese momento esa diferencia 22, 18-22 y 18-23, era mucha. O sea, es un pendejo ahí. Total. Entonces, automáticamente, yo siempre digo, para mí yo lo veía gustado con mi hermano mayor, ¿por qué? Porque aparte éramos parecidos en la forma, ¿no? ¿Parece que quería levantar a tu hermana o vos te querías levantar a él? Yo la conocí, yo conocía, lo conocía a él a través de la no bola que me dio Laurita. Estaba buenísima Laurita. Así que, la cuestión es que... Es un hermano mayor. Sí, sí, viste, la relación era, aparte porque los dos, él era de Leo, perdón, él es de Leo, yo soy de Aries, los signos tienen que ver, los dos de fuego, los dos obsesivos, los dos... Entonces, había algo que evidentemente nos unía, ¿no? Más allá de, bueno, de que los tres éramos como hermanos, ¿no? Pero evidentemente algo me pasaba con Gustavo, con eso, y bueno, es eso. ¿Y ahora qué te pasa? Pienso eso. Soltar. Pienso, pienso que su cuerpo tiene que decidir qué hacer. O sea, es que un músico muy grosso, que prefiero no nombrarlo, me dijo una frase que para mí fue muy sabia, me decía algo parecido a lo que decís vos. Por supuesto que la potestad de decidir estas cosas están en su círculo íntimo. Él me dice, su madre es una mujer muy grande y sus hijos son adolescentes. Nadie podría tomar una decisión de esa naturaleza. Realmente nadie. Más allá de eso, yo creo... Que lo quiere y que está al lado, es entendible que lo quiera. A mí hay cosas que me pasan que es, nadie me sabe decir si Gustavo quizás está consciente dentro de un cuerpo que no puede controlar. ¿Lo fuiste a ver? A ver, vos no sabés, yo vas, le hablas y el pibe te escucha y no puede hacer nada. Y es una tortura increíble. Pero para vos que lo estás viviendo ahí. ¿Y para él cómo sería? No sé, es que no lo sé. Pero por eso imaginate vos. Pero otro puede enfocar en que fue el mejor momento del día cuando te acercaste y le dijiste cosas lindas para él. Sí, pero todo depende, yo creo que tiene que ver con qué te dice tu cuerpo. ¿Entendés? Si tu cuerpo te dice apagame, es porque tu cuerpo, la naturaleza sabia en ese aspecto, está diciendo hasta acá fue esto, ¿entendés? Entonces me parece a veces que, me parece importante conservar el soporte vital para resolver ciertas cosas. Pero tiene que tener un límite, desde mi punto de vista. Claro. ¿No? El tema es, ¿dónde lo decidís? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? La polémica es que para vos, donde hay un límite, para otro le falta un montón para llegar a su límite. Totalmente. Entonces digo, tengo esperanza toda, toda. Hay días que me levanto y digo, puta madre, lo voy a ir a cagar de cachetazo para que se despierte, ¿viste? Te dan esa clase de cosas, despertaste, loco. Y hay días que digo, y si estás sufriendo, y si estás sufriendo, ¿entendés? Y eso me mata, porque... ¿Te pasó algo así de dejar de ir y...? Sí, sí, pero por supuesto, porque me mata el dolor. Si no puedes manejar y te angustiás. Me mata el dolor, me mata el dolor, por supuesto. Es algo muy profundo. Entonces, me pasan las dos cosas. Hay días que digo, sí, lo va a lograr, vamos, lo bancamos, ¿entendés? Y hay días que digo, y si estás sufriendo, ¿qué pasa? ¿Viste? No soy un hijo de puta, no somos un hijo de puta. ¿Viste a estar prolongando un dolor? Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Bien. Hablamos con Charlie de la salud de Gustavo. Y con Zeta, siempre se te puso en el lugar de componedor a vos, un poco de balanza y de... Sí, él fue el secreto del porqués o de Asterio pudo durar lo que duró. ¿No eras vos la balanza? ¿Era él? No, no, Zeta tenía una... ¿Zeta? Sí, es una personalidad espectacular. Vos y Gustavo, si son más parecidos y más hermanos, también pueden ser los que más chocan. Los que más chocábamos. Sí, por supuesto, ni lo dudes. Pero con él ahora tenés más vínculo o está en otra etapa. Sí, mirá, acabamos de tener un encuentro, un almuerzo con él y con Daniel Conn, que es nuestro manager. Es el manager, sí, que vive un poquito más lejos. No, vive acá, vive acá. ¿Ya está? Volvió, volvió. Bueno. Antonia tiene que ir al colegio, entonces bancamos a Antonia y volvemos todos para Buenos Aires. Perfecto. Entonces, nada, está bien, está haciendo sus cosas de DJ y sus programas de televisión y lo vi bien y entretenido, ¿no? Está, lo vi bien. Él es un tipo que tiene una personalidad... Explosiva. Explosiva y, bueno, está haciendo las cosas que le gustan. Le di también que los primeros coqueteos con las máquinas, que todos lo ponen en un disco, pero que no es el disco que toda la gente cree, pero me sorprendió, me sorprendió eso. Cuando empezaron a jugar con máquinas, puede ser que pifie con el nombre del disco, pero como ustedes descubrieron que improvisando y jugando, y hasta grabaron algo así como improvisaciones que terminaron quedando en grabaciones definitivas, voy a pifear el disco ahora, pero decime vos, ¿en qué disco vos sentís que la influencia de las máquinas llegó verdaderamente? Es que el tema... No es poner una batería programada en una máquina. No, no, no. La posición de Soda Stereo respecto a la utilización de la tecnología siempre fue marcada por la racionalidad. Nosotros, a ver, la tecnología fue en la música donde primero se desarrolló. O sea, la tecnología en el entretenimiento, la música fue donde nosotros empezó a aparecer en los años 80 el MIDI y las primeras computadoras y eso. Entonces, naturalmente hubo un montón de gente que, fascinados con esa tecnología, se convirtieron en tecnócratas. Donde vos escuchabas discos con un gran sonido, muy maquinosos y unos temas de mierda. Nosotros siempre pusimos a la máquina en la posición y en el lugar de una herramienta para que nos ayude a componer o para que nos ayude... No, ni siquiera nos ayude a componer. Para que nos ayude a realizar o conseguir el objetivo musical que teníamos. Hoy en un tema, Gustavo, tracción a sangre, clave, después le agregás los colores. Sí, o a veces venías y programabas o partías desde algo, pero nunca era el todo. Nunca era el todo. Hubo momentos con más máquinas, hubo momentos con menos máquinas, pero la realidad siempre pasó por hacer buenas canciones. Ese era el secreto. O sea, nosotros no hacíamos temas porque sonaba bien la máquina. Hacíamos temas porque había un buen tema. Y el otro en un complemento. Y a veces le dabas más participación y a veces le dabas menos, ¿no? Obviamente que pasamos por un momento mucho más... De fascinación por lo electrónico y por la máquina. Sí, por supuesto, pero siempre tratando de mantener a raya esa cosa, ¿no? Decir, bueno, hasta acá llegaron las máquinas. Porque era fácil, aparte, entusiasmarte y seguir haciendo otras cosas, pero me parecía que era un camino que no queríamos recorrer. Aparte para el baterista, hablar de programaciones es como que un poco es un competidor, medio ingrato y medio guacho. No, nunca lo tomé así. Nunca jamás. No, no. ¿Te sentiste más valorizado en el regreso de Soda como músico, como instrumentista? Mirá... Hubo un momento que yo tenía una sensación de que vos te sentías como... Yo me sentía muy bien. Muy liberado y muy bien. Sí, sí, me sentí muy bien. Estaba tocando totalmente diferente. Y eso que no había tocado casi durante 10 años. ¿Por qué? ¿Qué es tocar diferente? Tocar diferente. ¿Darle más fuerte? Estaba, no, no, estaba tocando desde otro lugar. Desde otro lugar en mi cabeza. Yo había podido conectarme con una sensación escenario-música que durante muchas giras de Soda no me lo había podido pasar, no me había pasado. Pero tenía que ver también con la maduración. Y con haber tomado un tiempo de la música. Entonces cuando volvés ves las cosas de otra forma. Hasta inclusive toqué de otra forma. Cambié mi forma de tocar. Pude corregir... Y así como te veo obsesivo, tratando de mejorar, ¿empezaste a castigar a aquel que eras? A ver... No, no, no. Ahora no me gusta, no quiero ni verme el que fui, habiendo cambiado métodos y formas. No, no, no. Porque yo ya tenía una forma y había desarrollado una forma propia. Inclusive creo que estaba muy buena. Pero por ejemplo, yo empecé varios meses antes a preparar el tema de Soda, ¿no? Escuchando los temas, en el 2007 y eso. Hasta inclusive volví era un profesor. Volví era un profesor para... Habla bien de vos para mí. Para... A ver, vamos a corregir cosas. Aparte es... Arrancamos a volver. A la mirada del otro. Es decir, dale, corregí. Debo tener vicios, debo tener defectos. Obviamente. Cosas que hay que pulir. Fui, volví era un profesor. Vamos a corregir las cosas que haya que corregir. Y estuvo buenísimo. Y la verdad que me encantó. Claro. ¿No? Entonces... Suena fuerte o raro, por lo menos. Pareciera como que estás más para dar clases. No, pero no tiene nada que ver. Que para ir a someterte a una mirada ajena. No, no, no. Siempre, siempre hay alguien que va a poder ver en vos cosas que vos no ves. Entonces eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y la verdad que estuvo... Chiche me dio... Me marcó tres cosas que fueron claves. Claves. Viste, para... Qué groso. Con una carrera ya hecha estamos hablando. Bueno, pero me pareció que tenía que ser así. Hoy, ¿cuál es tu vínculo con la música? ¿Escuchás mucha música? ¿Estás en un costado? No, hay veces que escucho... Por más que tengas una banda, por ahí... No, no, hay veces que escucho mucha música y hay veces que no. El último disco que escuché mucho fue el de Gas Compass. El cantante de Supergrass. De Supergrass, que me parece que tiene tres temas muy lindos. Y después por ahí... Yo escucho mucha música allá en el auto. ¿No? O cuando viajo, cuando... En casa, no tanto. No, 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 no. Llego a veces... Si estoy haciendo todo el día música en la sala, lo último que quiero es poner música en casa. ¿No? O sea, valoro mucho los momentos de silencio. Valero mucho los momentos de silencio. Que es una parte de la música también. Es una parte de la música. Es una nota. Qué sé yo, a veces vos vas a desayunar a un lugar... Y... Y tienen, viste, una radio con música electrónica a las 7 de la mañana. Sí, sí, no va. Y si, a ver, está genial quizás para un gimnasio. Me estoy tratando de tomar un café tranquilo. Y hay gente que no entiende los... O que no comparte los mismos valores de lo de... En qué momento va cada música, ¿no? Claro, bueno, cada uno tiene su idea. Su idea, su idea. Hay gente que dice, ay, no, si no me pongo esto no me puedo despertar. Entro a la página oficial de Charlie y me aparece Mole también. Y me aparece Psycho acá. Decía, comprar. Si yo quiero, lo puedo comprar directamente. Podés. ¿Qué te pareció los Radiohead y su... Usted pague lo que quiere. ¿Es revolucionario o también está al límite de lo que te gusta y no te gusta? No, no, no. Me parece que eso está bien. Ellos ya... A ver. Están en otro nivel. El tema es... Yo, por ejemplo, creo que el músico tiene que decidir qué hacer con la música. Con su música. ¿No? No la gente. O sea, vos no trabajas todo el mes para que venga un sponsor y te diga, ¿sabes qué? Matías, este mes no te pago. Pero, ¿por qué no? Si yo trabajé, bueno... Joder, este mes no te pago. Vos decís, a ver, trabajé todo el mes. Me toca que me pagues porque... De eso vivo para poder seguir haciendo programas de radio.